La venta de diversos artilugios, perfumes y veladoras para atraer la suerte y sobre todo el amor se incrementa en las llamadas tiendas esotéricas en el norte de Veracruz, lo anterior a una semana y media de que se celebre el tradicional Día del Amor el 14 de febrero próximo. Incluso en algunas tiendas ofrecen a la venta muñecos para utilizar en rituales vudú, artículos que se asegura están enfocados en que los solicitantes obtengan el amor de quienes deseen, está amplia la variedad de productos que se ofrecen al público, hay velas, aguas de colonia, veladoras, perfumes y hasta artículos fálicos. Los precios son variables y de acuerdo a lo informado por la encargada de uno de esos negocios, ubicado en Pueblo Viejo, están al alcance de todos los bolsillos. Sí, claro, se mueven muchos productos ahorita en el mes del amor y la amistad. ¿Cuáles productos? Estuches, veladoras, amarres para el amor. ¿Eso que tienes ahí qué es? Son amarres, los compran las mujeres, los hombres. ¿Quiénes compran más? Las mujeres, claro, todas las mujeres queremos amor. Por ejemplo, esta veladora, ¿esta veladora de qué es? Esta es de la Santísima, atrayente del amor, es compuesta. Esta es la que se lleva más ahorita, esta es la del cordero, lociones. Esta loción es de color rosa. ¿Rosa de qué es? Ven a mí para traer al ser amado. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces, indistintamente hombres y mujeres acuden a comprar todo esto. Sí, hombres, mujeres, ahorita en estas fechas. ¿Y qué te dicen, que sí se les hace realidad? Sí, claro, teniendo fe a todos, se les hace mucho bien en a darnos las gracias, porque se les concede. Por ejemplo, ¿cuánto vale esa vela que tiene? Esta está en 45 pesos, se la amarre, 34, los estuches en 40 y la loción en 20. Noticieros, canal 26.